Familia, desde aquí, desde nuestro Fortasar Jardín, hoy lunes 19 de agosto de 2024, miren ya se empieza a pintar de rojo, de verde, blanco y rojo, los colores de nuestro lábaro patrio, para que pasen por su detallito, su adorno, aquí en el jardín principal de nuestro Fortasar. No los adoro, miren, las banderas, bueno se ven gustando de este bendecido, feliz, excelente alumno, también por sombrero, Martínez Márquez Entertainment, nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.